Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo, en nuestra multiplataforma de comedios, que tenemos muebles nuevos, estamos muy contentos de estar acá, y acompañados por Global News Group, con Carlos Alfredo Díaz, el gerente, ahora con Manuel Barbasso, director de comedios en nuestros estudios. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bueno, reemplazando a Carlos Díaz, que se tomó unos dos días de vacaciones, así que vamos a tratar de analizar un poco toda la información que Global News nos acerca, para ver cómo fue los movimientos de los medios en esta semana. Los diarios, el Twitter, el humor social, cómo viene la gente en fin de año, diciembre explosivo. Estas son las primeras placas que les proponemos a ustedes, las temáticas de las notas de portada de los medios nacionales, y en el ranking, en el top 3, tenemos reactivación económica, que no se baja, Manu. No, no se baja. Inflación y el Banco Central. Todo relacionado a la economía, ¿no? Todo, todos los temas que el gobierno intenta poner, instalar en la agenda, y después cada vez subiendo más, como lo dijo Carlos, que había desaparecido vacunación COVID antes de las elecciones, ahora aparece nuevamente con 26 artículos en una semana, es un montón. Sí, vemos vacunación COVID, Boca y River también aparecieron por los campeonatos que han ganado ambos, lógicamente. El Kun Agüero, que bueno, se retiró del fútbol y también, lógicamente, fue noticia. Messi siempre está, así que bueno, esos son los temas que más han salido. Los principales, sí, las prácticas profesionales en el último lugar. Este modelo que están instalando desde el gobierno de la ciudad, que todavía hace falta explicar bastante. Vamos a las próximas placas que nos propone Global News Group, los principales temas en el contenido de los medios nacionales por día. Y acá tenemos, aparece Farándula también. Sí, porque hubo mucho movimiento con el tema Wandanara, el tema Yanola, que también está acusado de abuso. De acoso. De acoso. De acoso. Y bueno, ahí, me parece que por ese lado se movió bastante el tema de la Farándula. Wanda siempre que se mete, causa mucho revuelo. Causa sensación, diríamos, en el barrio. Exacto. Bien, además es la semana del 20 de diciembre. Entonces, bueno, 21 años de ese fatídico día en donde se explotó por el aire. 19, 20, era una época inestable también en el 2001. Uf. No te voy a decir nada nuevo. No. Pero lo hemos sufrido. Ese es el 20 de diciembre. Aparece acá también. Temas, Banco Central, dijimos reactivación económica, vacunación. Ya está la tercera dosis en campaña. Recordemos, Capital Federal con más de un 91% de primera dosis. Y de ese 9 u 8% que queda hay que sacar a los menores de 3 años y a los que no se quieren vacunar. O sea, altísimo el porcentaje de vacunación. Podemos hablar casi de una inmunidad de rebaño porque la segunda dosis tiene más de un 80. Pero claro, todas las semanas tiene millones de personas que caen y vienen, mejor dicho, trabajan acá. También de vacunación COVID estuvo el tema de que Axel Kicillof anunció que durante el verano se iba a poder vacunar la gente libremente. Vacunación libre. Sin tener que estar en su lugar de residencia, así que eso también seguramente realzó. Suma. Bueno, y el pase sanitario también, que está para... Es polémico lo del tema, cómo se lo tomó la gente, ¿no? Es polémico. Ya está vacunado. Ya lo vamos a ver más adelante en otras placas. Bueno, muy bien. Vamos a otras placas entonces que nos proponen proporción de notas por medio según los principales diarios. Y acá están, VAE... Mirá Tiempo Argentino, abajo de todo. Tiempo Argentino habló en sus tapas solo del tema vacunación. Solo. Pase sanitario, ahí debe entrar, ¿no? Sí. Debe entrar la Omicron, la Delta, todo lo que estamos sufriendo. Sufriendo otros casos que están creciendo cada vez más exponencialmente de 2.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000, a 11.000 y vaya uno a saber. Sí, lo importante es que... Bueno, no somos médicos, no podemos hablar de este tema. Pero lo importante es que a la gente no le pase nada, digamos, ¿no? Mientras el contagio, como dicen ahora, es más tranquilo. Sí, las muertes bajitas. Claro, bueno. Así que... Toda muerte se lamenta, como siempre. También vemos que se habla mucho de reactivación económica, como siempre, y, bueno, Banco Central. O sea, siempre los ejes estos de todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Nos atraviesan en todas las tapas, en toda la información. Todo es... Siempre se lleva reactivación, inflación y Banco Central, la mayoría de lo que tiene que ver con las noticias en la tapa de los diarios, ¿no? A Carlos Alfredo Díaz le gustaría ver lo variado que fueron tanto La Nación como Clarín, ¿no? Mucho color en las dos portadas de los matutinos más importantes, ¿no? Como que estuvo muy variado, muy diversificada la información. Hay muchos temas para trabajar y para tratar. Es por eso que no se aglutinó en uno solo. Por eso tenemos tanto color ahí en las portadas. Bien, pasamos al próximo. El próximo tema. Empezamos con Twitter. Empieza caliente la semana. ¿Semana tranquila? ¿Semana normal? ¿Cómo la tomó, Manuel? Yo la veo con varios picos. Con varios picos, es verdad. Sí, veo una semana con varios picos. Christmas, este... Christmas se la llevó toda. Se la llevó toda, bueno, la semana de Navidad, ¿no? Semana de Navidad, semana... No podíamos esperar otra cosa. Merry Christmas. Fondo Monetario. Volvemos un poco con el tema económico. Justo, volvemos el 20 de diciembre a hablar del Fondo Monetario. Con el blindaje de 2001. Todo se repite, ¿no? Fernando de la Rúa, el blindaje. Otra vez, 21 años después, hablando de... Vamos a acordar con el fondo. ¿Habremos aprendido algo los argentinos 21 años después? Estamos muy lejos de los 21 años atrás. Sí, obviamente. Estamos muy lejos de eso. No, es otro mundo. Otra cosa. Además, el peronismo era oposición. Sí, no, estamos lejos. Lejos, bien. ¿Y qué más? Y bueno, como siempre, nos llama mucho la atención el tema Argentino Junior, ¿no? Sigue tuitando. Que se mete siempre... Argentino Junior siempre se la rebusca para estar en los tuits más... Relevantes. Relevantes, sí. Bueno, y el otro pico que hablaba Manuel es el de Máximo Kirchner. El discurso de cierre del presupuesto 2022 que enardeció a la oposición porque le dijo que se hagan cargo de la deuda que se tomó en el gobierno de Mauricio Macri. Enojó a todos y se cayó el presupuesto. Bueno, le han echado la culpa a Máximo, a la oposición. La verdad que en una época donde debería primar el diálogo y la antigrieta, estamos consiguiendo todo lo contrario. Igualmente, analizando, digamos, por qué el pico fue tan alto, yo creo que fue la forma en la que Máximo también... Más allá del hecho, que es súper trascendente, la forma en que Máximo lo dijo, creo que eso hizo que la gente se vuelque a Twitter a expresarse a favor o en contra, lo que sea, pero me parece que entre el contenido, que era muy importante, más la forma en que él lo dijo, hizo bueno, que explote con todo. Porque vos fijate que al otro día, él resulta ser presidente de los peronistas en la provincia de Buenos Aires, y logra el respaldo de Alberto Fernández. O sea que el pico, desde su lugar, si lo podemos mirar así, Manuel, es de apoyo a Máximo Kirchner porque el presidente del PJ bonaerense termina siendo. Claro, pero también vemos que el pico grande lo tiene entre el 17 y el 18, y después al otro día, como vos decís, tiene un pico, pero mucho más chico, casi de la mitad. O sea que la relevancia de ser presidente del PJ fue muchísimo menor al discurso que dio con el tema del presupuesto. Sí, sí, eso fue para la historia va a quedar. Y después lo que decíamos antes, cambiando de tema, lo de Messi, relacionándolo con el Kun Agüero, el Kun Agüero estuvo en la etapa de los diarios, en el sexto puesto de las cosas que más salieron en la etapa de los diarios, pero en Twitter no está tanto el Kun Agüero, y Messi sí, sigue estando, más allá de que pase lo que pase, Messi está cierto. Un empate hubo con el PSG, pero tampoco era algo para decir está, está en la gente. Igual fijémonos que el pico de Messi a principios de semana prácticamente es igual de alto que el que tuvo máximo. El día de la votación en diputados. El día de la votación, o sea que Argentina es mesista. Mesista, pero lo venimos viendo. Y de Argentino Juniors, ¿no será porque es el equipo del presidente? Ojo, te lo dije. Vamos a la próxima placa que nos propone Global News Group. En este caso el humor social, me encanta analizar esto, cómo se van moviendo las palabras en el medio. Ahí está, mirá, en rojo. ¿A dónde está? A la derecha. Pase sanitario. ¿Qué dijo Manuel antes? Aquí vamos a hablar del pase sanitario. Es extraño, ¿no? Que la gente esté tan en contra del pase sanitario, siendo que, como decíamos antes, la mayoría de la gente ya está vacunada, con las 2.12, hay alguno con la tercera, y que hoy en una aplicación en el teléfono llevás, simplemente lo tenés que mostrar. ¿Y el carnet que te dan? Sí, con el teléfono, todo el mundo tiene un teléfono. No es como la sube de antes que uno la tenía que ir a sacar. Te bajás la aplicación, vas a un lugar y mostrás. O sea, no hay ningún inconveniente. No entiendo por qué la gente está tan en contra del tema del pase sanitario. Y en Capital, el ministro de Salud dijo que para los eventos masivos, y para los recitales, y para los boliches, lo van a pedir. No sé si en la medida que lo va a pedir Axel en la provincia, ¿no? Pero también dijo... Pero es una propuesta global la del pase sanitario. Y de todo el mundo. Por eso, todo el mundo está con el pase sanitario. Otro de los temas importantes, sonificación minera, es este proyecto que cayó en Chubut, el gobernador Arcioni tuvo que dar marcha atrás con esta idea. La verdad que la gente... Lo mandó a un plebiscito. Mandó a que la gente vote si quiere que se haga... Aparentemente le están marcando un poco la tendencia de la votación, ¿no? Porque está bien para el lado del rojo. Es verdad, está para el lado del rojo. Bueno, Alberto Fernández, que estaba últimamente yéndose de lo neutral para la izquierda, volvió a estar allá del otro lado. ¿Qué más? Corte Suprema. Aparece. Bueno, sí, perdón. No, Máximo está justo en el medio, ¿no? O sea, eso quiere decir que tenemos a los que lo apoyan y a los que no lo apoyan. Era esto que te decía, ¿no? El que quiere escuchar eso, lo apoya a Máximo. A full, presidente del PJ Buenerense, el apoyo de Alberto Fernández, le tenés que decir en la cara que se haga cargo. Y el que piensa completamente diferente, lo critica. Ahí tenemos bien marcado cómo está justo en el medio, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, ¿Papá Noel por qué está del lado tirando al rojo? ¿Qué hizo? ¿Por tomar? Por tomar lo han agarrado, pero agarraron a varios Papá Noel robando, me parece que viene por ese lado. Tú te eres así, acuérdate que viene por ese lado. No, te iba a marcar lo de Gabriel Boric, el nuevo presidente de 35 años, muy joven, de Chile, que le ganó el balotaje a Cast, el ultraderechista, contra el ultraizquierdista, ¿podemos decir? ¿Se lo fue así, Chile? Sí, sí, sí. ¿Tanto? Y bueno, también vemos a María Becerra, que se peleó con el novio. Se peleó con el novio, pero hizo como 20 y pico teatros, ¿no? Llenó teatros. Pero por eso también era que Farándula estaba tan... Puede ser de ese lado también, tenés razón. Tantas novedades en la Farándula, seguramente algo de María Becerra tiene que ver con el tema del novio. Y se viene para abril un recital en Jeva. Ojalá que nos inviten. De paso, ¿no? Así lo cubrimos. María Becerra, que le mandó un abrazo. Es muy buena María Becerra. ¿Le gusta? Sí, sí. Para los chicos de acá me parece muy bueno. Bueno, Derechos Humanos aparece en verde otra vez. Presidente Alfredés es el mismo, pero este caso se fue para allá. Tuiteando, bien, este es más o menos el humor social de Twitter, los temas que despertaron mayores sentimientos. Vamos a la próxima placa, el comparativo de temas de portada semana por semana. Acá podemos ir analizando qué pasó desde el noviembre, la primera semana de noviembre hasta ahora. Y bueno, vemos que reactivación económica, evidentemente... Es el tema. Es el tema. Pero mirá cómo viene subiendo, ¿no? El crecimiento también. Es el crecimiento que va teniendo reactivación económica. Sí, 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 sí. A la vez inflación va subiendo, pero poco menos, ¿no? Reactivación económica sería como la parte buena de hablar de la economía. Inflación y Banco Central sería la parte mala, ¿no? Exacto, la parte negativa de esto. Pero volvemos a ver que la economía es el tema que atraviesa todo y vacunación es un tema que está instalado desde noviembre y que no se fue nunca. Dicen que para la Omicron, barbijo y vacunación. La única salida es esa porque se contagia rapidísimo y que, obviamente, aclaramos que no somos médicos, escuchamos y repetimos, creemos de los que saben, que tiene menos mortalidad o menos ataque así la Omicron. Esperemos que sea así. Pero bueno, lo que vemos es que en los últimos dos meses en Argentina los temas son prácticamente los mismos. Se está dejando, además, afuera las elecciones, que eran la segunda semana de 14. Claro, estamos ya analizando el tema después de elecciones. Ya está, vienen los mismos colores. Son todos de los mismos colores. En toda la semana vienen los mismos colores. Inflación, reactivación económica, vacunación. ¿Qué son los temas que te importan a vos? Pidiendo solidaridad para con el otro. Ese es también nuestro mensaje. Y agradecer a Manuel, que está acá, que se viene a pensar con nosotros esto. De nada, muchas gracias a ustedes. Vea foto. Saluden al presupuesto 2022 que se acaba de ir. Dicen, no tenemos presupuesto 2022. 2022, y la selección argentina que tarde tuiteó al otro día. Y qué foto rara, ¿no? La que puso la selección. Ahora, 94 millones de me gusta, ¿no? Me iba hasta la pantalla otra vez, Manuel. Sí, igual. Pero tarde la selección, ¿no? Un día después, ¿se acordó de que se iba el CUM? Y sí, es uno de los máximos referentes de la selección en los últimos 15 años. Che, ni una bandera argentina, además. Está en la bandera de Barcelona, en la bandera de... Daba para una conferencia de prensa acá, como se ha... Daba algo, ¿no? Exacto, chicos, pónganse la pila, que el CUM... Pusieron un tuit un día después... Sin bandera argentina, la foto que eligieron... Buah, nada. Vamos como asesores de prensa de la AFA. Allá vamos, Manu. Bien, y gracias nuevamente por estar... Seguramente volvemos, ¿eh? La semana que viene y el año que viene seguimos con acceso directo. Pero bueno, en esta Navidad, que nazca ese Jesús, que nazca en el otro el espíritu de solidaridad, para con el otro. Porque hay muchas veces que después vas a ser vos el otro al cual te van a dar ayuda. Gracias, Manuel. Chao, Adrián. Feliz año para todos y nos vemos de vuelta en el 2022. Abrazo grande. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.